Oh, why? Y te lo digo yo Oh, buy boo Ududu, впutu, lupu Yo quiero hacerte vudu Una brujería pa' poder tocar tu party Yeah, yeah, yeah Sacar tu party Yeah, yeah, yeah Y es que este hecho que tú Que te me controlas y me acerco Hacia tu party, yeah Hacia tu cuerpo, sola en party Mi muñequito yo te voy a entretener A saber, esos ojitos, cierra los y un, dos, tres Te embrujé Vente, voy a hechizar, te voy a hacer temblar Y probar que la magia al pisarte es real Vente, voy a hechizar, te voy a hacer temblar Baby, ya, yo te dije que te iba a encantar Yo quiero hacerte voodoo Deje ese hechizo que tú Yo quiero hacerte voodoo Yo no sé qué más hacer, muero por tocar tu piel De todo quiero hacerte, detenerte Si es verdad que te hechicé, ahora tú qué vas a hacer Si ni puedes moverte Cierra los ojitos, pa' que no puedas pensar Acércate un poquito, pa' ti no te puedo escapar Vente, voy a hechizar, te voy a hacer temblar Y probar que la magia al pisarte es real Vente, voy a hechizar, te voy a hacer temblar Baby, ya, te dije que te iba a encantar Yo quiero hacerte voodoo Yo quiero hacerte voodoo Deje ese hechizo que tú Yo quiero hacerte voodoo Yo quiero hacerte voodoo Te voy a hechizar, te voy a hechizar, te voy a hacer temblar Baby, ya, no te voy a llamar Júbeme, ay, ay Y te voy a hacer despedida Baby, ya, te dije que te iba a encantar